Preview Tremenda victoria el pasado fin de semana Como te sientes con esta gran victoria Tu primer título en el boxeo profesional Mira me siento super bien Ya que pudimos noquear un boxeador Que no había sido noqueado en 10 años de carrera Un mexicano Una guerra entre Puerto Rico y México Y salimos victoriosos Además el público rico estaba pendiente Y de verdad que Me orgullo de ser del 100x35 ¿Qué es lo próximo para tu carrera? Ojalá algo en diciembre Antes de que se acabe el año Y a principios de año ojalá se nos diga aquí Puerto Rico Oye mucha gente se esta tomando fotos contigo Mucho cariño de parte de la gente de Puerto Rico Me encanta de verdad que estoy super agradecido de nuevo Estamos trabajando duro para traerle esa gloria de nuevo a Puerto Rico Ahora es parte de ser paciente Y seguir ganando peleas Un mensaje final para toda esa gente que te esta viendo aquí De verdad que todo Todo es posible si lo puedes soñar lo puedes hacer No te quites nunca Sigan metiendo mano que en esta vida Nada es imposible Muchas gracias Gracias hermano Te llevo viendo Te lo ves Te lo ves Te lo ves